Música Me llamo Ana Durañonas, tengo 30 años, soy cantante y profesora de canto. El canto en Latinoamérica surge con una búsqueda muy fuerte. Yo llegué a la cuenta de que sabía mucho más de la música europea que de la música nuestra. Y también quise encontrar algo que me destacara al resto, algo diferente. Algo que no hiciera todo el mundo. Y empecé a buscar pianista. Hablé con un amigo mío que no podía, pero sobre todo yo quería buscar un pianista que se copara. Y me dijo una chica que me parece que le puede interesar. Y fui al Conservatorio Nacional, donde yo me recibí, donde estudió Avanati también, donde ella también se recibió y es profesora. Y le toqué la puerta. Hola, soy Ana, ¿cómo estás? Hola, soy Natalia. Ah, qué bueno. Che, querés, no sé, tengo unas músicas, querés verlas, las vemos, vemos qué onda. Y se copó y se enamoró y ella después se fue a estudiar a Italia, volvió. Y cuando volvió ahí arrancamos. Julio. ¡Gracias!